Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en el que se forma el silencio. Luego comprobará que no porque se muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso cada palabra dice, y además más, y otra cosa. Fue en la humedad del papel ¿Dónde nació esta canción hecha con restos de amor que aún albergó? A temporal y sutil, como el sonido del mar, como un tatuaje de sal eterno. En la obviedad de la luz No encuentro mi propia piel Porque estoy loca de amor Mirando adentro En otro túnel estoy En otra luz va el amor Donde naufragan de vos mis besos Sentir que es de papel tu boca La noche es ese dolor que no te toca Papel tus pensamientos y los míos Y la oportunidad de ser tu madrugada roja Perfumado papel Perfumado papel Resignando la piel Te encuentro en las palabras que me miran Regresarás a mí Es cuestión de papel Cada vez que mi pasión Cada vez que mi pasión Lo pida Sentir que es de papel tu boca La noche es ese dolor que no te toca La noche es ese dolor que no te toca Papel tus pensamientos y los míos Y la oportunidad de ser tu madrugada roja Perfumado papel Perfumado papel Resignando la piel Te encuentro en las palabras que me miran Regresarás a mí Es cuestión de papel Regresarás a mí Cada vez que mi pasión Lo pida Regresarás a mí ¿Qué es la ciudad japonesa? Y comienza a escribirse a espaldas del mundo, al mejor estilo de un buen ladrón de gallinero. Es de noche y no llueve, no llueve por una vez en esta ciudad. Ya hubo alerta amarilla por vientos huracanados, eso pasó, como pasa todo y nadie lo recuerda. Música Árbol en la ciudad desterrado Sombra en el paredón del asfalto Árbol en soledad Encerrado Con el cielo lejos Estirando ramas para alcanzar Su reflejo A flor de la raíz Prisionera Pasa un temblor de azul Primavera Pero es el leve soplo del viento Que llorando moja Una luz de otoño Vuelo final En las hojas Pero hubo una vez más allá del cielo Horizontes abiertos para volar Igual que el cardo Que el plumón entrega Para deshojarlo en las alas ciegas De la inmensidad Árbol en la ciudad Compañero Sombra en el ventanal Donde espero Testigo fraternal De los sueños Por allá perdidos En abismos En abismos que abren La oscuridad Del olvido Pero vino la música Río lento A llevarme en su cauce De eternidad Igual que un árbol Parte de mi alma Se me fue cantando Desgarrando ramas De la soledad Como aquel cardo Que el plumón entrega Para deshojarlo En las alas ciegas De la inmensidad En las alas cunal En las alas cunal Temprano en la mañana, mi madre intenta llamarme por teléfono y en la tarde, luego me cuenta Tan hermosa noticia tengo con una voz de atarciopelado misterio muy serena y suave, anunciando La pequeña magnolia se abrió en dos flores por primera vez Hay justicia, pensé con un agua dulce que se abría a paso en mi corazón Esa magnolia que ella plantó bajo la mirada de mi padre años atrás diciéndole melancólico Si no la vas a ver florecer, tarda tanto Y yo, verano tras verano, mentía un poco O creía, o pasaba revista de las pequeñas magnolias florecidas que supe visitar en una placita por colegiales A donde robé aquella reina blanca, perfumada y frágil Que vuelo aún a la distancia Como si hubiera sido una hostia pascual O el cuerpo de la amada La comunión con lo bello del mundo Como mi madre lo siente ahora Y lo dice con esa voz Que me parece el cantar de los cantares Florecerá, le aseguraba El próximo año ya verás Y hoy ha sido visto Esta vez se unieron belleza y justicia Para ganarles juntas las dos al tiempo Nací en un barrio Donde el lujo fue un albur Por eso tengo el corazón Mirando al sur Mi viejo fue una abeja en la colmena Las manos limpias El alma buena Y en esa infancia La templanza me forjó Después la vida mil caminos me tendió Y supe del magnate y del taúr Por eso tengo el corazón Mirando al sur Mi barrio fue una planta de jazmín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce siesta de las cosas más sencillas Y la paz en la gramilla De cara al sol Mi barrio fue mi gente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día en que me fui Con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón Mirando al sur La geografía de mi barrio Yo llevo en mí Será por eso que del todo No me fui La esquina El almacén El piberío Los reconozco Son algo mío Y ahora sé que la distancia No es real Y me descubro en ese punto Cardinal Volviendo a la niñez Desde la luz Teniendo siempre el corazón Mirando al sur Mi barrio fue una planta de jazmín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce siesta de las cosas más sencillas Y la paz en la gramilla De cara al sol Mi barrio fue mi gente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día en que me fui Con la emoción y con la luz Yo sé que tengo el corazón Mirando al sur No puedo Es imposible seguir siendo prudente No puedo La sangre se me agolpa en el corazón Y no puedo ser más una muchacha Que escribe versos Sobre la esencia y la existencia No puedo seguir amando Mi sombra, mi muerte, mi vida Mi cara, mis brazos, mis sueños De pronto no puedo Porque sé que los otros No pueden, padecen, están rotos No puedo decir cómo es el verano No puedo mirar a los pájaros con ternura Ni me importa el cielo Porque sé que los otros no pueden Están prisioneros, maltrechos, muertos De pronto no siento mi soledad ni mi tristeza Porque sé que los otros están solos Doloridos y tristes No puedo gozar de mi amor No puedo gozar de mi amor Porque hay millones de seres que agonizan de nostalgia por amor No puedo hablar con palabras misteriosas Tintineantes, poéticas Es preciso hablar esclareciendo Hay mentiras mundiales Hay hambre, hay dictadores Hay hombres explotados por otros hombres Hay sangre de hermanos derramada Hay chicos descalzos Hay todavía negros apaleados Debo acudir pronto Debo acudir pronto Unir mis manos con las suyas Aunque mi alma quede en silencio Me ha sido encomendada una misión Que me regocija Y debo acudir pronto A socorrer, a odiar, a amar, a morir Si es preciso Para que mañana salga violento el sol para vosotros Para que los otros tengan derecho a mirarse a sí mismos A mirar el cielo o el mar O el juego de los pájaros No puedo dejar de sentir la dulzura de mañana Hombres libres Hombres para el amor Hombres inmensamente jóvenes Mi ciudad está por todos lados En los tangos errantes del destierro Tirando más al pecho que al costado Ahí donde se angustian los recuerdos Mi ciudad está en la pesadilla En el mapa siniestro de la sangre Limita con un río Y la costilla del resto del país Que tiene hambre Ahí en la calle Que siempre duerme Los tigres amarillos de la hambruna Están llevándose el cadáver de la luna Y se vislumbra Y se vislumbra Por las veredas La huella de la perra desventura En la masacre de las bolsas de basura Ahí en la calle de la penumbra Cuando la noche se recuesta en los umbrales El sueño se parece A la locura Mi ciudad está en ninguna parte En la brújula rota del viajero Durmiéndose en el farasco de calmantes Al margen de la vida Al margen de la vida y del deseo Mi ciudad está mirando al norte Amarrada al cabo del subsuelo Cambiando por monedas su horizonte Al sur de los que miran Desde el suelo Tan antiguo esto de robar un sueño Alguien que pasa El mismo sueño que rueda por entre las mesas De esta fiesta abandonada De esta ciudad Vacía de celebraciones verdaderas Nadie posee nada en esta calle Las cosas se acumulan en cajas En números En miedos vigilantes Que se suman como otra cosa más A las palabras impuestas Lo único que existe Es este sueño Oscuro e imperioso De otra ciudad Donde no sea necesario Robar un sueño Alguien que pasa Vení, charlemos Siéntate un poco La humanidad se viene encima Ya no podemos Hermano loco Buscar a Dios por las esquinas Se lo llevaron Se lo llevaron Lo secuestraron Y nadie paga su rescate Vení, que afuera está el turbión De tanta gente sin piedad De tanto ser De tanto ser Sin corazón Si a vos Te duele Como a mí La lluvia en el jardín Y en una rosa Si te dan ganas Si te dan ganas De llorar A fuerza De vibrar Por cualquier cosa Decir Que hacemos Vos y yo Que cosa Vos y yo Sobre este mundo Sembrando amor En un desierto Tan estéril Y tan muerto Que no crece ya La flor Vení, charlemos Séntate un poco ¿No ves Que sos mi semejante? A ver Probemos Hermano loco Salvar el alma Cuando antes Es un asombro Tener tu hombro Y es un milagro La ternura Sentir Tu mano Fraternal Saber que siempre Para vos El bien es bien Y el mal Es mal Si a vos Te duele Como a mí La lluvia En el jardín Y en una rosa Si te dan ganas De llorar A fuerza De vibrar Por cualquier cosa Decir ¿Qué hacemos Vos y yo? ¿Qué cosa Vos y yo Sobre este mundo Sembrando amor En un desierto Tan estéril Y tan muerto Que no crece ya La flor Nidia Lamarque Fue una poeta Argentina Que integró Los grupos De Boedo De Florida No tenemos Muchos datos Al respecto De quienes Fueron las mujeres Que integraron Esos grupos literarios Tan importantes Para la literatura Argentina Sabemos Algo sobre Nora Lange Y también sabemos Que Nidia Lamarque Fue otra De esas poetas Nidia Lamarque Fue Traductora Además Traductora De Nada más y nada menos Que Las flores del mar De Charles Baudelaire Esta traducción La primera traducción Completa Y en verso Pertenece a ella A Nidia Lamarque Jorge Luis Borges Cuando halagó Su poesía Diciendo incluso Que tal vez Escribiera Algunos versos Mejores que Él mismo Lamentablemente Junto A ese elogio Incluyó Una Una agresión Para con Alfonsina Storni No sabemos Nunca creo Que vamos a saber Cuáles han sido Los verdaderos motivos Que se escondía Detrás de ese Elogio A Nidia Lamarque Tal vez Alguna forma De De agredir A Alfonsina Y eso creo Que de alguna manera No fue justo Para ninguna De las dos poetas ¿No? Lo cierto Es que Nidia Lamarque Escribió Una Una obra Sobre La calle Sucre Que trata De Toda la construcción De esa calle Donde habla De los obreros Donde ella fue Testigo De cómo Se construyó La calle Sucre En el Barrio del Grano Y por eso Entonces Este tema Que también va A cantar La querida Lola Barrios Expósito Requiem para La última esquina Con algunos versos De Nidia Lamarque Está hecha Para sostener Andenes de indolencia Para recibir Pasos furtivos Como de fantasma Su sol de ocaso Es más caliente Y más triste Que otros soles Sus tardes Visten Una púrpura Resignada Es un remanso De consuelo De olvido De penumbra Tiene la expresión De los rostros Donde la juventud Se acaba Las hojas amarillas Con que el otoño Suntuoso La decora Caen en ella Despacio Como sigilosas Lágrimas Será una cenicienta Oculta Oculta entre el cemento Capricho del olvido Mojón de soledad Y cuando la piqueta Se clave en sus entrañas Será la última esquina Que tuvo la ciudad Un ángel Mutilado Sumido En hondo Rezo Un requiem De silencio Sará En su funeral Y al verse así Vestido De escombros Y de tiempo Caerán Por sus mejillas Dos lágrimas De caer Al pie De nuestra ausencia Verás la última esquina Mordiéndose en secreto Los golpes de impiedad Y el último ladrillo De nuestra desmemoria Sepultará Sepultará La historia De toda la ciudad Será una cenicienta Oculta entre el cemento Capricho del olvido Mojón De soledad Habrá una serenata De voces y fantasmas Y al viejo Y despintado Busón Le formará Una ronda De los pibes Con alas De gorriones Y habrá Quien silbe Un tango Que nadie Escuchará Y el ánima De un novio Posándose En la esquina Será como Un cigarro Que no se apaga Más Será Infinito El día Más triste De la espera Y al fin Habrá entendido Que ella No vendrá Al pie De nuestra ausencia Verás La última esquina Mordiéndose En secreto Los golpes De impiedad Y el último ladrillo De nuestra desmemoria Sepultará La historia De toda la ciudad Será una cenicienta Oculta Entre el cemento Capricho Del olvido Mojón De soledad Con Llevo un registro. Se parece al diario de un embalsamador. Es lo que veo cuando cruzo la ciénaga del habla y atravieso ciudades que acaban de quemarse. Siempre es del otro lado cuando mis ojos miran y hay que correr un tren cargado de cadáveres, besarles la memoria, juntarles puñaditos de patria para torcerles el exilio y remendar agujeros en la oscuridad. Siempre es del otro lado donde soy extranjera y asumo la violencia de un paisaje que nunca se completa como se hereda una enfermedad. Es lo que veo cuando salgo a buscar ramas para la hoguera y solo traigo fiebre del pantano, palabras como pescados muertos y una piedra en los ojos. Esta ciudad está embrujada sin saber por el hechizo cautivante de volver. No sé si para bien, no sé si para mal, volver tiene la magia de un ritual. Yo soy de aquí, de otro lugar no puedo ser, me reconozco en la costumbre de volver a reencontrarme en mí, a valorar después las cosas que perdí, la vida que se fue. Llegué y casi estoy a punto de partir, sintiendo que me voy y no me quiero ir. Doble la esquina de mí misma para comprender que nadie escapa al fatalismo de su propio ser. Estoy pisando a tus baldosas, floreciéndome las rosas por volver. Esta ciudad, no sé si existe, si es así, o algún poeta la ha inventado para mí. Es como una mujer profética y fatal, pidiendo el sacrificio hasta el final. Pero también tiene otra voz, tiene otra piel, y el gesto abierto de la mesa de café, el sentimiento en flor, la mano fraternal, y el rostro del amor en cada un mural. Ya sé que no es casual haber nacido aquí, y ser un poco así, triste y sentimental. Ya sé que no es casual que un fuelle por los dos, nos canta el funeral para decir adiós. Adiós, decirte adiós a vos, ya ves, no puede ser. Si siempre y siempre sos una razón para volver. Siempre se vuelve a Buenos Aires a buscar esa manera melancólica de amar. Lo sabe solo aquel que tuvo que vivir enfermo de nostalgia, casi a punto de morir. Aunque me dé la espalda de cemento, me mire transcurrir indiferente. Es esta mi ciudad, esta es mi gente, y es el lugar donde a morir me siento. Buenos Aires, para el alma mía no habrá geografía mejor que el paisaje de tus calles. ¿Dónde día a día me gasto los miedos? Las suelas y el traje, no podría vivir con orgullo, mirando otro cielo que no fuera el tuyo. Porque aquí me duele un tango y el calor de alguna mano, y me cuesta tanto el mango que me gano. Porque soy como vos, que se niega o se da, te proclamo Buenos Aires, mi ciudad. Aunque me des la espalda de cemento, me mires transcurrir indiferente. Te quiero Buenos Aires, te quiero Buenos Aires, y a tu gente, y entre tu gente sin querer, me encuentro. Te encuentro, porque aquí me duele un tango y el calor de alguna mano, y me cuesta tanto el mango que me gano. Porque soy como vos, que se niega o se da, te proclamo Buenos Aires, mi ciudad. Muchas gracias. Quiero presentar a este equipazo que tenemos de Mujeres en la Ciudad, en piano, Marina Ruiz Mata. Una diosa total. En voz, Lola Barrios Expósito. Nuestra cantante invitada, Paula Calvo. Mi nombre es Viviana Escarlaza, y queremos contarles que esta propuesta venía acompañada de una convocatoria sobre poemas o bien letras para ser musicalizados. Fue una convocatoria realmente muy hermosa, donde recibimos mucho material. A la hora de seleccionar, no fue el criterio de un concurso ni de un certamen. No consideramos que haya alguna obra mejor que la otra, sino que quisimos elegir la obra que fuera más afín con la propuesta Mujeres en la Ciudad. Esta es una propuesta que originalmente se concibió sobre la lectura de poemas en voz alta. La idea de ilustrar cada poema de una poeta con la música apareció después. Pero esto es algo que junto con Hernán Yelapi, que es el otro productor de esta propuesta que quiero presentarlo, que anda por ahí, que hicimos juntos y que finalmente después apareció esta idea de ilustrar a los poemas de las poetas con algunas obras musicales. Por eso, como hablábamos de Nidia Lamarque, leíamos poetas argentinas contemporáneas, muchas de ellas, nos pareció que el poema que más tenía que ver con esta propuesta y el que elegimos es un poema escrito por Denicia Marella, un poema que se llama Aurora. Y Hernán nos va a contar un poquito quién era Aurora. Tengo que leerlo. El poema Aurora es un homenaje a Aurora Bernardes, la escritora secreta. En sus 94 años de vida nunca publicó un libro, aunque jamás dejó de escribir. Además de ser una traductora, una gran traductora, escribió prosa y poesía. Aurora estuvo casada con Julio Cortázar, a quien le unió una amistad que duró toda la vida, siendo su albacía literaria y heredera de Julio también. Aurora Bernardes escondió su literatura en vida. Se abstuvo de publicar por una decisión heroica, para que hubiera un solo escritor en la familia, refiriéndose a su hermano mayor, Francisco Luis Bernardes. En la única entrevista que le concedió al músico y cineasta Philippe Fenelon, Aurora dice, no podía competir, no podría hacer lo que hacían otros porque no podía caer en el ridículo. Hace unos pocos años su obra salió a la luz, sus herederos rescataron del olvido sus escritos y lo reunieron en el libro de Aurora. En otra parte de la entrevista, Philippe le pregunta, ¿cuál es su posición ante la literatura? Y ella responde, la de lectora. La lectura es quizás lo que más satisfacción me ha dado en esta vida, sin duda. En homenaje a ella, elegimos el poema Aurora de Denise Amarela. ¿Cómo no haber salido a buscarte? ¿Cómo no haber pensado en tu historia? ¿Llevaba yo tu vencido estandarte? ¿El secreto es más digno que la memoria? Haberlo sabido después, qué ironía. París ya pasó, pero entonces transcurría. Dos mil catorce, qué demonios. Malaya el tiempo que tuve, que tenía. Era cuestión de preguntar, que el ruel, que el passage. Alguien habría contestado, yo habría sabido llegar. ¿A qué sacudir viejos huesos? Me habrías dicho tal vez. No vengo a verte por eso. En el legado, quiero saber por qué. En el país de Simón, de Christine de Pizan, de Marie de Gournay, de Christian Rochefort. No quisiste tu aurora, la volviste nocturna. Y ahora que te leo, cada día más breve, no comprendo y me enoja que abrazaras la sombra de un deseo fulgente. Fiel a tu penumbra, ¿qué hay en la renuncia de inocente? Se me caen los hombros, sofocaste tus versos y le dijiste a la vaga zozobra el poder de esconderlos. Distante me revelo, me reparo, imagino que te veo, que me dijiste algo. Atesoro tu respuesta sin palabras, que sin duda sucede en el pasado. Porque hoy, ya en este presente, todas las mujeres poetas tienen voz para que ninguna mujer tenga que volver a ocultarse detrás de un esposo o de un hermano o de un hombre masculino para poder ofrecerle al mundo todo su arte. Muchas gracias. 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 Gracias.